¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Yo soy Luis y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y pues en primer lugar les quiero desear feliz navidad. De verdad espero que se le hayan pasado muy bonito con sus seres queridos. Espero que hayan enseñado la verdad muy rico y más que nada que les hayan podido regalar algunos que otros pares muy chulos. Y hablando de navidad y pares muy chulos, en esta ocasión tenemos un unboxing sumamente especial. Un unboxing completamente navideño. Y en esta ocasión una cajita clásica de adidas. Puede que ya sepan más o menos a qué es a lo que vamos. Pero pues déjenles enseño con más detalle. Y bueno banda, como ven, cajita clásica de adidas. Que aquí en esta parte de aquí nos muestra de que solamente este par es completamente con material reciclado. Para ayudar al medio ambiente. Este producto está hecho con material reciclado. Así que pues empecemos. Y pues aquí lo primero que podemos encontrar son unas plantillas. Aquí son dos. Y aquí otras dos. Ahorita se las muestro. Y pues de este lado, pues el papelito completamente lleno de branding de adidas. Y vean, nada más. Esta chulada. Creo que por supuesto ya saben qué par estamos hablando. Vamos a poner ahorita por aquí el par. Y pues la cajita la ponemos a un lado. Y pues aquí está, no anda. Un unboxing completamente navideño por este par. Que en esta ocasión adidas nos presenta. Que pues es un par realmente que viene pues en referencia a esta gran película. A la película de aquí en Latinoamérica. Conocida como mi pobre angelito. Mundialmente conocida como Home Alone. Y en otros países como en España con su nombre. Solo en casa. Así que pues bueno, esa película la verdad se convirtió en un clásico navideño. En un clásico noventero. Y pues en esta ocasión, en conmemoración a esta gran película. Pues después de ya varios años de su estreno. Regresa con adidas para traernos este bello par. La verdad es que estas zapatillas es el mismo diseño que lució Macaulay Culkin en la película. Es justamente el mismo. Solo que pues rediseñado y relanzado en esta ocasión. Este par fue visto directamente en la película. En algunas escenas. En donde pues Kevin era quien portaba estas chuladas. Y pues déjenme les cuento un poquito más pues de este par. Y pues bueno, esta chulada viene siendo homenaje a la película. Obviamente. En donde pues en varios puntos se destaca lo que vienen siendo las quemaduras que aparecen a un costado del par. Al igual así como varias referencias en las cuales aparecen en la película. En el cual podemos observar el logotipo de la casa que aparece en un lateral. Así como en una de las lengüetas. Que tal cual esta misma como textura viene siendo como el tapete de bienvenida. La verdad es un detalle que a mí me encantó muchísimo. Al igual en la parte de atrás podemos encontrarnos una M. La cual vendría siendo el emblema de la M. Que se encuentra en los pomos de las puertas de los McAllister. Por lo tanto es por eso que es una M. Aún así también tenemos diferentes detalles que aquí es donde déjenme les enseño las plantillas que incluye este par. Vean nada más. Aquí contamos con cuatro. Que si pueden ver aquí por ejemplo son partes de la escena de las películas. En donde pues estos escurridizos ladrones denominados la banda mojada me parece. Somos los bandidos mojados. Somos los bandidos mojados. ¡Cállate! ¡Cállate y entra al auto! Pues se encuentran como en diferentes embrollos. Que son los partes que están poniéndonos aquí en estas plantillas. Esta escena bastante peculiar donde se está incendiando. Al igual que esta. Y no solo es eso. Sino que... El propio par también trae con otras plantillas. Déjenme las saco. Los pares cuentan con estas dos plantillas también. Que es donde viene pues más que nada el plan de Kevin en contra de estos ladrones. Al igual que nos incluye por ejemplo aquí en este par nos incluye un pequeño llaberito. El cual aquí dice claramente Home Alone. Y aquí se encuentra como un relieve. Vendría siendo de Kevin. Con una de las armas pues que utilizó en esta película. La cual viene siendo una plancha. Y una secadora de cabello. Al igual pues nos incluye en esta pequeña bolsita unos pines. Los cuales déjenme les enseño mejor. Incluye estos pequeños pines que podemos ver que vienen siendo representación de la película. Por ejemplo la camioneta que utilizaban. Ferita. Un ventilador. Viene a este lado un bote de pintura. Un extintor. Una plancha. Otro de los detalles también que trae este par es que pues contamos con esta pequeña pues como cinta con velcro. En la cual en primer lugar viene como un poco abierta como si fuera cortada. Mostrando el branding obviamente de Adidas. Pero al momento de abrirla nos trae aquí un pequeño detalle. Vean nada más. El cual menciona. This is my house. I have to defend it. Lo que significa pues esta es mi casa y tengo que defenderla. Lo cual pues Kevin obviamente en esta película pues completamente lo hace. Esta es mi casa y la voy a defender. Y pues bueno manda si pues es este el pequeño forum blog que nos presenta en esta ocasión Adidas. La verdad es que es un par muy bonito. Me gustó mucho que pudieran representar muchas cosas de la película en un solo par de tenis. La verdad es que mucha gente, muchos tenemos pues esos recuerdos de siempre en Navidad. Ver obviamente mi pobre angelito, ver esa película. La verdad es que poder tener ahora pues contigo el par el cual utilizó en esa ocasión Kevin. Tenerlo ahora pues nosotros. La verdad se me hace un detalle muy bonito para esta Navidad. La verdad todos los detalles como recordar cada una de las cosas que le pasó a este par. La verdad es que para mí se me hace pues fascinante. Y pues me hace recordar mucho lo que viene siendo esas épocas donde nos reuníamos. De chiquitos y veíamos la película una y otra vez. Y pues bueno manda la verdad es que este par no fue para nada limitado. La verdad es que en muchísimas tiendas, muchísimas tiendas lo pudimos ver. Varias tiendas decidieron hacer como varias dinámicas para poder adquirir este par. Espero que hayan podido ir por él. Si alguien se lo regalaron en Navidad que mejor. Honestamente para poder rockearlo. Y pues sin nada más amigos. Espero que les haya gustado el unboxing de este pequeño par. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo video. Recuerden manda que si les gusta mi contenido por favor me ayuden muchísimo dándole like, compartiendo este video. Si se pueden suscribir a mi canal si aún no están suscritos. Y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Así como también seguirme en mis redes sociales que las estaré dejando aquí abajito en la cajita de descripción. Y pues... ¡Feliz Navidad, inmundo animal! Y feliz año nuevo.